Buenas noches Y mira nada más Yo a mí, chavecito Como mi chica del barrio Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el famoso Zig, ricky, pa Zig, ricky, pa Zig, ricky, pa Y suelta el R.D. Boy ¡Sí, cabrón, cabrón! 1937 ¡Aaah! Porque es un buzo Un plasher Un mancito rogaz Volviendo a ver Hoy y esta noche Organizas tu patasma Para subir la cocina A vos son Lupillos Lupillito Con la cuna como así Y también es loca ¡No! Solideros El movimiento te ve Se llama La Cachona La orquesta solidera Como mi chica del barrio Antito Viz Y Guadalupe Vitoria La Cachona La Cerechina Para virus Sin tomarles de reje Y el fio Los niños de Antuania Para espectro bus Victoria Ciudad Y en Perú Con traviesos Valeroso Piturria Con asuntos de Siempre Compania La Cachona Bienvenidos hoy Organización Intanecer Para el bocabucho Tomas Juan El H.P.P. La Tony Willy El Cari Juan Sí Mañana veinte Para la Cachona La Cachona Y en Perú Y en Perú Y en Perú La Cachona San Martín Del Peñuca La Romera Solidera El famoso Zapatos Pate con un segundo y dos Y se me cola paña Este pares de sabor Siempre paña Mi compañero de Tito Pich Paña Chaminos La pobre chingora La pobre chingora La tierra Vamos a Rodri Choco poderosos Y son para Esa noche Paña 97 El chingón Para todos los labiosos Para todos los labiosos Toma mi chingón Sabe, sabecito Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el famoso Chiqui, riqui, pa Chiqui, riqui, pa Chau Pate con un segundo y dos Y tomar ese regente Para todos los labiosos Para todos los labiosos En el centro Hoy son chuponcito A que te noten a la noche Benito Mino Para los labiosos La reina de las camisas Iwui, pa Todos los chicos Gracias de amor Chau Mi niño De los labiosos Y siempre juntos Siempre como amigos Para mí que entiendo Con el proceso La banda salta en tu posito Para saludar A alguien Para escuchar A este muñeco Jodelito El famoso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!